Bien, precisamente a esta hora, 2 de la madrugada, 45 minutos, vamos directamente a Moscú, Rusia. Allí se encuentra nuestro compañero Jesús Manzanares a propósito del evento internacional. Veamos con el presidente Nicolás Maduro. Que llevó a que el mercado fuera inundado por varios millones de barriles de petróleo, fuera de los países más importantes, determinantes. En el proceso de producción y exportación petrolero de los últimos 30 años. En primer lugar, fuera de los países productores de la OPEP, que es la organización con el mayor patrimonio histórico, en lo que desde los años 60 ha sido el proceso de regulación del mercado petrolero mundial. Y fuera de países como Rusia, que también, luego de la década de los 90, y de la recuperación de Rusia, se convirtió en un gran actor energético mundial. Así que quizás el principal factor ha sido un factor de entrada de un nuevo jugador, que a un alto precio, a un alto costo todavía, todavía en este momento, en cuanto a los costos reales de producción por barril, ha logrado, primero, satisfacer el consumo interno de ese monstruo consumidor de energía, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Y en segundo lugar, bueno, desequilibrar tremendamente lo que venía a ser el funcionamiento del mercado petrolero. Es el factor fundamental. Hay otros que tienen que ver con los mecanismos de fijación de los precios a través de los contratos a futuro. También, que a veces se inundan en los papeles los mercados petroleros con cálculos mucho más allá de lo que verdaderamente físicamente se produce. Con manipulaciones de mercado a futuro que también han influido. Es otro factor sumamente importante. Por eso ha sido, y es muy importante, que luego de dos años, todo el año 2015, el año 2016, los grandes países productores y exportadores, en el seno del OPEP y fuera del OPEP, entre ellos el gran productor Rusia, hayamos podido lograr un punto de acuerdo ratificado recientemente que ha permitido una recuperación moderada, necesaria para la reposición de las inversiones de lo que es la fijación de los precios. Aún muy moderada, porque hay grandes factores que afectan la fijación de los precios. Ese acuerdo que se logró en Viena, 2016, noviembre de 2016, en un acuerdo de carácter histórico. Y creo que abre las puertas en el futuro, inmediato, inmediato, para que se establezcan nuevos mecanismos de gobierno del mercado energético mundial. Es una pregunta muy importante. Es muy importante, ¿no?, que es el centro del debate precisamente en este momento. Fue el gran debate que se dio para la ratificación de los acuerdos la semana pasada. Es muy importante que se haya establecido un mecanismo de acuerdo y monitoreo de los procesos de producción y mercadeo petrolero por parte de los 24 países, OPEC y no OPEC. Eso es algo histórico. Eso hay que consolidarlo. El comité de monitoreo donde participa nuestro país, Venezuela, es un mecanismo de coordinación que no había existido jamás en la historia petrolera de la humanidad. Así que abre las puertas a nuevos mecanismos en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación, con lo que tiene que ver con la exploración, explotación, mercadeo y desarrollo en general de las energías fósiles en el mundo. Nuevos mecanismos. Este es apenas un primer paso que se dio en medio de una contingencia. La caída abrupta y sostenida de los precios petroleros es la caída más abrupta y más extensa en la historia de 100 años de petróleo. Lo cual afectó las economías de países muy poderosos, muy importantes para las distintas regiones. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, mantener el acuerdo con un altísimo nivel de disciplina. En primer lugar, pudiéramos decir como una gran noticia que no ha sido difundida lo suficiente a nuestro entender que el cumplimiento del 116% de la meta de producción que nos establecimos es un gran logro. Y lo decimos nosotros que somos fundadores del OPEP desde los años 60. Tenemos más de 50 años viendo la historia de los acuerdos, del cumplimiento de las violaciones de los acuerdos. Y hemos llegado a uno de los niveles de coordinación y disciplina más altos que hayamos conocido. Eso es una virtud tremenda. Y además tenemos gobiernos de la importancia como el de Rusia, Arabia Saudita, Argelia, Irán, bueno, Venezuela, que estamos en coordinación casi diaria para ir logrando una nueva gobernabilidad del mercado petrolero. Ahora, nosotros estamos haciendo exploración, acercamiento para nuevos mecanismos de fijación de los precios del petróleo a futuro. Si bien es cierto, es inédito el surgimiento de una organización como el OPEP en los años 60. Si bien es cierto, es inédito el surgimiento de un acuerdo de países exportadores, que en el mercado petrolero somos competidores, pero hemos logrado la capacidad de entendernos para regular el mercado. También es cierto la necesidad de producir un nuevo mecanismo, un nuevo mecanismo de gobierno de los mercados y de los precios petroleros, que rompan con todos los mecanismos de especulación a futuro, que se establecen a través de los contratos que, bueno, someten la producción de nuestros países a mecanismos que no tienen que ver nada con los costos, con los riesgos, con la inversión y con la necesidad de regularizar, estabilizar los mercados energéticos mundiales. Nosotros partimos del hecho, y de hecho Venezuela lo está proponiendo, de la necesidad de construir una nueva fórmula, una nueva fórmula, desde el Comité de Monitoreo de los países OPEP, no OPEP, con la incorporación de todos los países productores, y que podamos, en primer lugar, explorar algo que ya existió en los años 60, la regionalización del precio del petróleo. En segundo lugar, la comercialización a través de una canasta de monedas. Ya Venezuela ha empezado a aplicarlo. A partir de las sanciones del gobierno del presidente Donald Trump contra Venezuela, la agresión económica, la persecución financiera que estamos siendo nosotros víctimas por parte del gobierno del presidente Donald Trump, Venezuela ha tenido que implementar la aplicación de una canasta de monedas para vender nuestro petróleo. Abrir un nuevo camino, que podamos vender el petróleo con parámetros regionalizados y una canasta de monedas donde entre a jugar la moneda china, el yuan, el renminbi, el rublo ruso, el euro y el dólar. Y con la canasta de monedas poder construir nuevos parámetros, nuevos mecanismos que están por establecerse de un nuevo mercado petrolero estable, que garantice precios justos, equilibrados y constantes y le dé un peso de gobernabilidad a los países que producimos. Porque hasta ahora los países que entramos en el riesgo de la inversión, la exploración, la explotación, con mecanismos no destructivos, como sí lo es el fracking, lamentablemente, corremos todos los riesgos, ponemos toda nuestra capacidad y cuando sacamos el producto de los puertos hacia afuera, otros colocan los precios. Eso debe acabarse. Es un debate que Venezuela propone y nosotros con mucha interesa lo estamos llevando a los jefes de Estado de los distintos gobiernos del Acuerdo de Viena y estamos seguros que en el transcurso de los próximos meses, sobre todo en el 2018, vamos a comenzar a ver resultados positivos para el mercado petrolero, para los inversionistas petroleros, para garantizar la reposición de las inversiones, que es uno de los problemas que más nos preocupa. Con precios de 20, 30 dólares, no se repone las cuantiosas, inmensas inversiones que necesitan la industria petrolera y se crean unas crisis cíclicas que pueden ser superadas si buscamos nuevas fórmulas, nuevos mecanismos de gobernabilidad en el mercado. Esa es la idea central que estamos manejando y que espero, bueno, satisfaga algo tu pregunta. Gracias. Muchas gracias. Lo hiciste. Me gustaría preguntarte sobre las sanción en la administración Trump y lo que estás haciendo en el mercado petrolero. Así que, hasta ahora, las sanción en la U.S. han involucrado bans de viajes, fríjitos, restricciones en la negociación en la venta de la U.S. ¿Estás miedo de que los Estados Unidos se banjara el importe de la petrolero venezolana? ¿Estás miedo de que los Estados Unidos se banjara el importe de la petrolero venezolana? No podemos estar pensando en un mundo de equilibrio y de paz que pretende ser sometido permanentemente a mecanismos de agresión de carácter financiero y económico. Hay una legalidad internacional que hace mucho tiempo, desde el sistema de Naciones Unidas, condena y prohíbe este tipo de conducta. Nosotros en el continente tenemos a Cuba, deben saber todos los presentes y quienes nos escuchan, que Cuba es el ejemplo de lo que ha sido la agresión más prolongada y brutal de persecución económica, comercial, financiera, que se ha hecho contra cualquier país del mundo, sin justificación de ningún tipo. Agresiones que se iniciaron en la época de la Guerra Fría, los años 60, y que luego fueron consolidándose con un solo objetivo político, bueno, que era arrodillar a Cuba y someterla a un cambio de régimen como hemos visto en otros lugares del mundo durante muchas décadas. Cuba, al pasar de los años, aquí se encuentra su embajador, le doy un saludo, al pasar de los años, ha logrado, como todos conocen, un apoyo unánime, un consenso en el apoyo del sistema de Naciones Unidas. Anualmente hay la votación en Naciones Unidas, y Cuba cuenta con un consenso total que permite una condena a estos mecanismos de presión, de chantaje, de amenaza económica y financiera. Por eso es que traigo a colación este ejemplo que indigna tanto a todos los países de América Latina, del Caribe y del mundo en general. Y la exigencia que se levante el bloqueo, la persecución económica, comercial y financiera contra Cuba es un canto general de la humanidad y de los gobiernos del mundo. Ahora, ¿se pretende contra Venezuela? Algo parecido. Nosotros hemos sido sometidos durante todos estos últimos tres años a una persecución financiera. a que hay conocedores y expertos del mundo financiero y saben que Venezuela en los últimos tres años tuvo que sufrir la caída de los precios de nuestro petróleo de 100 dólares el barril a 30, 20 dólares el barril y que en el mismo periodo nosotros hemos tenido que cumplir compromisos de pago de capital, de intereses de deuda y de otros instrumentos financieros, compromisos internacionales superiores a 60 mil millones de dólares. Saben también los conocedores del mercado que en cada una de estas oportunidades a pesar de la restricción de ingreso en dólares y en moneda convertible, a pesar de esas restricciones Venezuela ha cumplido de manera puntual, de manera impecable todos sus compromisos. Saben ustedes que cumpliendo todos nuestros compromisos hemos sufrido también una cosa extraña que sería digna de estudio por los conocedores, los economistas y los expertos en esta materia. Cada vez que Venezuela paga un bono, cada vez que Venezuela paga un compromiso el riesgo país se lo disparan. extraña forma de comportamiento de las empresas más conocidas de los Estados Unidos que llevan los estudios de riesgo país. Igualmente en estos tres años que hemos cumplido todas nuestras obligaciones Venezuela ha sido sometida a lo que yo llamo una persecución financiera financiera y bancaria. Un país solvente con la gran riqueza petrolera, gasífera, mineral y el producto interno bruto que tiene nuestro país. Un país solvente con fama de buen pagador. Es un país que en cualquier mercado internacional sencillamente puede refinanciar cualquier instrumento, cualquier bono o puede conseguir un nuevo financiamiento. Bueno, en los últimos tres años además de la caída de los precios petroleros, el ingreso petrolero, además del pago de más de 60 mil millones de dólares en todo nuestro compromiso de manera impecable, prácticamente la banca occidental se ha negado a refinanciar o prestar un solo dólar contra Venezuela. ¿Por qué te digo todo esto? Preguntarás tú. Bueno, porque las sanciones financieras contra Venezuela, contra nuestra empresa petrolera y las sanciones económicas que ha tomado el gobierno del presidente Donald Trump de manera brutal y sin precedentes contra nuestro país, lo que hace es reconocer pública y abiertamente lo que ya han venido haciendo contra Venezuela. Así de sencillo. Ahora, yo te puedo decir también que estamos preparados. Venezuela no la va a detener nadie. Nosotros hemos tomado las medidas para proteger a nuestro país desde el punto de vista financiero. Afortunadamente tenemos excelentes relaciones económicas, comerciales, financieras, energéticas con los países emergentes del mundo, con la China, excelentes relaciones, la existencia de fondos de financiamiento con un extraordinario desenlace, desarrollo, excelentes relaciones con la Federación de Rusia, tenemos un banco ruso-venezolano que funciona de manera extraordinaria y las relaciones con las principales empresas, inversionistas, petroleras y gasíferas de Rusia, excelentes relaciones con la India. Hay otro mundo, más allá de la Banca Occidental, más allá de los Estados Unidos, más allá del dólar, hay otro mundo y estas sanciones lo que nos han dicho es, bueno, nos tenemos que colocar de frente al nuevo mundo que está surgiendo. Yo estoy seguro que vamos a salir bien plantados. Quizás las sanciones lamentables, muy lamentables del presidente Donald Trump contra Venezuela terminen revirtiéndose contra los propios inversionistas estadounidenses que son los primeros que se han quejado porque son víctimas también de unas sanciones que no han sido pensadas y además que son ilegales. A few things there, Mr. President. First off, I'd like to ask you again if you're concerned that the United States will ban the import of Venezuelan oil. Is that a concern or not? We can return to the issue of the Trump administration in a minute but because you brought up the issue of debt I would like to ask you about that. Venezuela's state oil company has about three and a half billion dollars worth of debt coming due over the next month and a half. Will Venezuela's oil company default on that debt? Well, son unas preguntas muy importantes. Primero, el petróleo tiene mercado y si llegara a tomarse una decisión impulsiva, abrupta, errática de perseguir el petróleo venezolano y no permitir que se venda en los Estados Unidos, principal perjudicado sería el consumidor estadounidense. Las empresas estadounidenses que son socias nuestras desde hace 50 años. Yo espero que no se tome esa decisión. En los Estados Unidos varias asociaciones y empresas muy importantes están tratando de conversar en distintas instancias del poder para evitar que se tome una medida de este carácter errático e impulsivo. En todo caso, Venezuela tiene su plan A, su plan B, su plan C y sus planes alternativos. Y afortunadamente, inclusive en esta sala, puedo reconocer a varias de las más importantes empresas del mundo que están interesadas en comprar nuestro petróleo y los derivados de nuestro petróleo. tenemos poderosas asociaciones y más bien no nos damos abasto para cubrir las expectativas de algunas de las más importantes empresas aquí presentes a las que aprovecho para saludar. Sobre el pago de los compromisos, la mayor cantidad de tenedores de los compromisos pendientes que tiene Venezuela para este año son estadounidenses. Nosotros estamos evaluando la afectación grave de las medidas del presidente Donald Trump contra los tenedores estadounidenses. Y como siempre estamos preparados para cumplir nuestros compromisos. En todo caso, es la administración de Estados Unidos la que está impidiendo relaciones naturales entre el gobierno venezolano y los tenedores de la deuda y los agentes financieros estadounidenses en general. Los créditos, sí. Tienes, de nuevo, 3.5 millones de dólares de venta que la compañía de la OEA en las próximas cinco o seis semanas. ¿Venezuela o la compañía estará en la posición para pagar esa venta? Venezuela siempre ha sido capaz de cubrirla y la seguirá siendo capaz. El único que pudiera impedir o crear algún disturbio o perturbación es el gobierno de los Estados Unidos. La pelota está en la cancha del gobierno de los Estados Unidos que es el único que ha creado el disturbio y la perturbación entre un país que cumple sus obligaciones y que tiene las mejores relaciones con los tenedores y actores económicos y financieros de la deuda y de los compromisos internacionales. Aquí la única víctima es Venezuela que está siendo perseguida desde hace años desde el punto de vista financiero y bancario. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. Venezuela lo que venezuela ose a Rusia. Bueno, como cualquier compromiso financiero que se pueda tener o con un banco o con algún agente financiero o algún estado cualquier compromiso es propenso de ser reestructurado. Uno de los temas que hemos venido conversando aquí se encuentra el vicepresidente de economía Ramón Lobo ministro de economía y finanzas y precisamente no tenemos ningún problema en seguir llevando nuestros compromisos con Rusia y cualquier reestructuración o refinanciamiento para pagar en otras condiciones en mejores condiciones seguramente será objeto de acuerdo entre los dos gobiernos. No hay ningún problema realmente. I want to return to the Trump administration. President Trump has upped his criticism of you and your administration since the creation of the constituent assembly and I want to read you a quote from President Trump that he made a statement that he made at the General Assembly. He said the Venezuelan people are starving in their country is collapsing their democratic institutions are being destroyed. The situation is completely unacceptable and we cannot stand by and watch. As far as I know Mr. President you haven't spoken with President Trump if you do what will you say to him and what would you say now to the American people? Al pueblo norteamericano nosotros siempre le decimos la verdad. Venezuela lo único que exige es respeto. El tiempo del intervencionismo estadounidense en la vida política y social de los pueblos de América Latina y el Caribe tiene que quedar atrás. La historia del siglo XIX y el siglo XX de invasiones, golpes de Estado, intervencionismo, lo que hicieron fue, como dijo el libertador Simón Bolívar en 1826, el libertador Simón Bolívar dijo, casi una profecía, 1826, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. 1826, casi una profecía, y el siglo XIX y el siglo XX fue así, en nombre de la libertad invadieron Haití, República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Granada, en nombre de la libertad impusieron a Pinochet en Chile, a Videla en Argentina y décadas y décadas de dictaduras y plagaron de necesidad, desigualdad, miseria a todo nuestro pueblo, de dictaduras abiertas y de democracias represivas también. Venezuela desde 1999 tomó su propio camino de independencia política, su propio camino de construcción de su propio modelo económico, su propio camino de identidad cultural, social, nosotros llamamos nuestro camino le llamamos revolución bolivariana que lideró y fundó nuestro comandante Hugo Chávez hasta su partida el 5 de marzo del 2013 y que yo llevo las riendas desde ese momento hasta nuestros días. Venezuela es el objeto para llamarlo con el título de una película creo que de un cineasta español Carlos Saura Venezuela es el objeto más deseado de los círculos de poder en Washington por dos razones la primera razón la inmensa riqueza que tenemos tenemos la mayor reserva certificado de petróleo del mundo tenemos una reserva creciente de gas que hoy nos marca como la octava reserva del mundo de gas creciente por las exploraciones que estamos haciendo con Rosneft y con otras empresas internacionales eso seguramente va a crecer tenemos en este momento el proceso de certificación de lo que pudiera ser la mayor reserva de oro eso poco se sabe una de las mayores reservas de diamantes reserva de agua dulce etcétera y además una posición privilegiada desde el punto de vista geopolítico geoeconómico estamos en el norte de suramérica así que es la primera razón nuestras riquezas naturales nuestros recursos naturales que pertenecieron así mira de manera cerradita desde el año 1908 a 1998 a las transnacionales petroleras estadounidenses Venezuela fue una neocolonia petrolera estadounidense 90 años el siglo XX completo hasta que llegó Hugo Chávez y la revolución bolivariana desde 1998 hasta aquí y la segunda otra gran razón es de carácter político porque Venezuela ha levantado una bandera de dignidad de independencia de un nuevo modelo y eso llevó a un despertar de pueblos y al surgimiento de nuevos gobiernos en nuestro continente así que quieren aplastar el ejemplo aplastar la idea y no es Trump porque acaba de llegar Trump Trump repite lo que le ponen en un papel yo lo he dicho el presidente Donald Trump no sabe donde queda Venezuela no lo sabe no sabe donde quedaba Puerto Rico no sabe fue a Puerto Rico a insultar al pueblo puertorriqueño que es un pueblo hermano nuestro en una tragedia a insultarlo él no sabe que es Venezuela tú le dices Simón Bolívar y no sabe quién es cree que es un cantante de rock él repite lo que le pone el pentágono y esto que yo te estoy diciendo esta voz que yo tengo no nos la van a callar nunca esta voz va a seguir sonando duro duro con Trump o sin Trump porque esta voz sonó duro mientras estuvo Bush ocho años Bush apoyó un golpe de estado contra el comandante Chávez aquí está un hermano del comandante Chávez el hermano mayor inventor ideológico Adán Chávez ese que tú ves ahí se parece ocho años estuvo y apoyó un golpe de estado y nosotros surgimos adelante porque tenemos la verdad y la razón ocho años de Obama el método de Obama era diferente era una sonrisa y te saludaba te sancionaba igualito y te perseguía pero con una sonrisa él se encontró con ti sí tenías que darle las gracias gracias Obama por sancionarme el método de Trump es brutal te grita y te dice te voy a acabar y va detrás de uno con Bush con Obama con Trump Venezuela va a seguir adelante digan lo que digan quieran lo que quieran Venezuela tiene un destino y nosotros vamos a conquistar ese destino I'd like to ask you about that I'd like to ask you about that President Trump has not ruled out military action in Venezuela do you take that threat seriously este es el foro de energía me está llenando de energía otro tipo de energía la energía espiritual miren que el presidente de la potencia militar más poderosa del mundo amenace a un país del mundo siempre tiene que ser serio aquí se encuentra con nosotros el almirante en jefe el remijo Ceballos me acompaña en la delegación comandante estratégico de nuestra fuerza armada Venezuela es un país modesto eso sí tenemos una historia gloriosa en el campo militar de de la época de los libertadores y tenemos el orgullo de esa historia y en nuestra sangre aquí corre esa sangre rebelde valiente de los libertadores están nuestros genes allí los genes antiimperialistas anticolonialistas los tenemos bien marcados el pueblo de Venezuela el pueblo rebelde de los libertadores ahora seguro que una amenaza de esta característica responde a algo estaba el presidente Trump jugando golf en uno de sus campos de golf en New Jersey empezando el mes de agosto cuando salió habló de Corea del Norte amenazó a Corea del Norte primero y luego habló de Venezuela es una cosa desproporcionada ¿verdad? Venezuela no tiene ningún tipo de arma de destrucción masiva no tiene armas nucleares no tiene armas estratégicas Venezuela no tiene una fuerza armada ni bases militares en el exterior Venezuela es un país modesto modesto y verdaderamente es un desabrupto es una desproporción que el presidente Donald Trump haya proferido amenazas de ataque militar contra Venezuela ha recibido el rechazo y la condena prácticamente de todos los gobiernos de América Latina del Caribe de los más importantes gobiernos del mundo y yo espero que en los Estados Unidos a pesar de los pesares se imponga un poco de sensatez de ponderación y nuestro país siga viviendo en paz resolviendo nuestro problema claro que tenemos problemas si tenemos problemas pero solamente los problemas de Venezuela los podemos resolver nosotros no será una invasión militar una amenaza una persecución financiera no será que resuelva nuestros problemas los problemas de los venezolanos como la de todos los países del mundo tienen que ser resueltos por cada cada ser nacional por el esfuerzo de cada pueblo Venezuela tiene una de las grandes collections de armes russianos en la región amidst esta threat de intervención aquí en Moscú ¿Vale o ser o pedirle Presidente Putin para asociación y más armas ¿Por qué se ríen? I have two jobs no tenemos que pedirle ayuda a Rusia ya la tenemos ya Rusia nos apoya desde hace 15 años hemos establecido una relación de respeto yo podría decir de admiración mutua la amistad entre el Presidente Putin y el Presidente Chávez yo fui testigo fui canciller del Presidente Chávez casi 7 años y fui testigo de la amistad la admiración mutua la sintonía en el pensamiento la química que había entre ellos dos y esa amistad ha continuado yo tengo que agradecerle públicamente al Presidente Putin por todo lo que ha apoyado a Venezuela América Latina el Caribe yo lo digo siempre públicamente porque me parece que las cosas hay que decirla yo creo que hay que darle gracias a la vida por tener en el mundo a un líder de verdad yo creo que el líder del mundo emergente y del mundo que queremos vivir es el Presidente Vladimir Putin lleva la bandera del decoro de la dignidad de la paz comandante Fidel Castro decía que las crisis las crisis son las que paren a los líderes él tenía esa tesis siempre la repetía las crisis las crisis cada crisis regional nacional mundial es la que pare los líderes de las crisis surgen los líderes y las lideresas yo creo que de esta crisis y los últimos 10-15 años han surgido países tan importantes como Rusia la nueva Rusia la poderosa China la India Irán Turquía en este mundo y en América Latina ha ido surgiendo también la conciencia de una región potencia de un bloque de países a pesar de las diferencias que hoy tenemos pero ya hay una conciencia de la necesidad de la integración de América Latina y en ese sentido creo que nuestra relación con Rusia nos permite explorar caminos de ganar ganar en todos los campos en todos los campos pero en el campo militar muy temprano recibimos nosotros un bloqueo todo el armamento venezolano venía de Estados Unidos y recibimos un bloqueo vía de hecho no de derecho nunca fue declarado sino que fue aplicado y empezaron a pararse los aviones los helicópteros los tanques a faltar los repuestos de las técnicas militares y en ese momento el comandante se abrió el camino de la cooperación con la industria militar rusa y yo puedo decir hoy frente a aquí nuestros militares los equipos militares de tierra de aire de mar de Rusia son muy buenos extraordinarios y ya nuestra fuerza armada tiene una capacidad militar de defensa de nuestro país sólida muy sólida pudiera decir que tres veces más de la que teníamos hace 15 años así que uno de los temas que nosotros traemos en esta visita para la reunión bilateral es el fortalecimiento de la cooperación en el campo técnico-militar con Rusia que ha sido muy beneficiosa para nuestro país usted está pidiendo más asistencia militar en una palabra es suficiente la que tenemos es creciente porque son acuerdos que se están todo el tiempo revisando y estoy seguro que sin pedirla no las van a dar más apoyo para la capacidad de defensa de la soberanía y la paz de Venezuela itself it is not an easy one as you know and alluded to earlier in our conversation according to some statistics in 2016 around three quarters of Venezuelans lost an average of 19 pounds because there's not enough food what are you going to do to solve that problem hay datos muy confiables de Naciones Unidas sobre los indicadores económicos sociales de desarrollo del mundo y allí Venezuela mantiene elementos muy importantes a pesar de la crisis por la caída de los precios petroleros a pesar de la crisis producto de una guerra económica interna de factores del empresariado que buscan el derrocamiento con un modelo al estilo Allende del gobierno que presido y a pesar de la persecución y bloqueo financiero que nos trae grandes restricciones porque tenemos que pagar grandes cantidades monetarias a nivel internacional que deberían ser invertidas en el desarrollo si pudieran ser refinanciadas a pesar de todo eso los indicadores en los años 2015 2016 son indicadores estables estables en el índice de desarrollo humano que es un índice para medir a todos los países Venezuela mantiene un índice de desarrollo humano alto uno de los más altos de todo el continente en el índice de Gini llamado así Gini que es el índice que mide la igualdad en los países Venezuela es el país de mayor igualdad en todo el continente en los índices de inversión pública Venezuela invierte invierte más del 70% de sus ingresos en desarrollo social entiéndase educación pública gratuita y de calidad 75% de los estudiantes del país están recibiendo educación pública gratuita y de calidad con una escolaridad por encima del 90% de promedio entre la educación inicial primaria secundaria y universitaria con un nivel de escolaridad en la educación universitaria solo superada por Cuba a nivel regional siendo la quinta tasa de escolaridad de educación universitaria del mundo porque invertimos más del 70% del ingreso en lo que es el desarrollo social educación salud cultura vivienda recreación deporte son elementos ahora tú me preguntas sobre la situación de Venezuela Mr. President Yes, Mr. President the statistics that I mentioned were the joint survey as you know of three universities on conditions in Venezuela on social conditions clearly there's a problem are you saying that there is no food crisis in Venezuela well no sé quién dice eso no lo he escuchado aquí lo que sí te digo es que hay respuestas soluciones a los problemas de necesidad de abastecimiento de nuestro país un país que te lo pongo en cifras en el año 2014 de manera sostenida desde el año 2004 importaba importaba algo más Venezuela es un país de 27 28 millones de habitantes y nosotros teníamos importaciones de productos entre ellos alimentarios por el orden de los 3.500 millones de dólares a 4.000 millones de dólares por mes 2014 2014 en el año 2016 producto de estos tres factores que te hablé hubo meses como el mes de enero febrero marzo donde la importación tú sabes cuánto fue cero tuvimos tuvimos que buscar un punto de equilibrio en medio de una catastrófica caída del ingreso y un país con una capacidad de producción digamos que no 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 está no estaba y no está todavía pero no estaba en ese momento en la capacidad de satisfacer las necesidades de consumo interno un país con una gran capacidad de consumo interno con un gran mercado interno que todavía lo tiene producto de qué de una política de empleo que nos lleva a tener el desempleo en Venezuela en cinco puntos seis puntos casi un pleno empleo que nos lleva a un ajuste permanente y defensa de los ingresos salariales y de diversas formas de distribución de la riqueza del país o sea que hay una masa monetaria en manos de la población una capacidad de consumo un país que tiene pensionados dignamente a más del 90% de la población en edad de estar pensionado entonces un país que tiene un modelo social inclusivo que genera una gran capacidad de consumo pero que no tiene un aparato económico que respalde ese consumo y que la forma de respaldarlo era con los petrodólares hemos tenido que hacer entonces digamos un conjunto de políticas de esfuerzos extraordinarios para equilibrar y vamos equilibrando poco a poco ahora son nuestros problemas son nuestros problemas y debemos resolverlos nosotros no es para que el ex jefe del comando sur John Kelly quien hoy es el jefe del despacho oval de la casa blanca diga que por los problemas de Venezuela Venezuela tiene que ser intervenida no son nuestros problemas estoy seguro que otros países tienen problemas mucho más graves niveles de miseria de abandono de pobreza de desigualdad mucho más graves que deben resolver con su propia fórmula con su propia fórmula Venezuela tiene su problema y ten la seguridad que los vamos a resolver ahora Venezuela es objeto de una campaña mediática mundial y lo digo aquí frente a ciudadanos y ciudadanas del mundo entero una campaña mediática mundial sin paragón Venezuela es objeto de una guerra comunicacional ¿con qué objetivo? en todas las etapas que no los han hecho aislarnos desfigurar la realidad de nuestro país y el más importante de todo justificar cualquier cosa que se haga contra Venezuela un golpe de estado que maten al presidente que Dios me ampare y me favorezca que intervenga en Venezuela una intervención ah bueno porque si Venezuela tiene tantos problemas mejor es intervenir la verdad como cuando se metieron porque Saddam Hussein destruía y tenía armas de destrucción masiva en Irak mejor era meterse a capturar al malvado de Saddam Hussein ¿verdad? mejor es meterse a capturar al malvado Nicolás Maduro mejor conocido como el Stalin del Caribe una campaña mundial entonces si yo les digo a ustedes cierren los ojos piensen en Venezuela todos prestarán en un desastre yo solamente los invito a todos los que quieran conocer la verdad de nuestro país vayan a Venezuela y van a conocer un pueblo noble que con la elección de la Asamblea Nacional constituyente ha recuperado su paz y que en los años que están por venir vamos a superar toda esta circunstancia y vamos a lograr estabilizar equilibrar y llevar a nuestro país a un estadio de desarrollo superior tengan la seguridad de eso los invito aprovecho de invitarlos a todos a que conozcan la Venezuela de verdad que es una Venezuela hermosa es una Venezuela brillante thank you Mr. President PBS NewsHour welcomes and accepts your invitation to come to Venezuela I'm free tomorrow in all seriousness as you know there are concerns about the treatment of journalists journalists have been attacked they have been kicked out of the country they have been allowed not they've been barred from coming in the country and there are concerns as you know about political violence in Venezuela and the question of whether there are going to be elections presidential elections in 2018 can you give us a guarantee that journalists will be given access to Venezuela that there will be presidential elections in 2018 and that demonstrations and protestors will be treated with dignity and without violence well we have suffered during this year the April May June and Julio have arremetida violenta of sectores políticos de la derecha extremista que ningún país del mundo aceptaría con paciencia y en medio de un clima muy tenso de circunstancias muy riesgosas fuimos llevando una situación muy compleja precisamente coincidió con la llegada del gobierno de Donald Trump coincidió con la llegada de los extremistas de derecha al poder en los Estados Unidos un viraje de la derecha política venezolana que lo llevó a crear focos de violencia en algunos lugares del país y los focos de violencia los multiplicaban a través de qué de los periodistas y las cámaras internacionales tú me hablas de los periodistas no, en Venezuela estuvieron desde el mes de abril hasta el mes de julio más de 300 periodistas internacionales la BBC de Londres la agencia F de España la CNN en inglés todos ellos tuvieron camarógrafos que coordinaban para mostrar al mundo los focos de violencia de la oposición venezolana y decirle al mundo esta violencia no puede ser hay que intervenir Venezuela si hubiera algún caso de algún periodista que no se le haya aprobado la carta de trabajo para entrar como en cualquier país del mundo seguramente está vinculado a la violación de alguna norma nacional y a la preservación de nuestro país del equilibrio de la salud mental comunicacional de nuestro país en todo caso Venezuela es un país de puertas abiertas si no fuera imposible que tuviera la portada en primera plana de periódicos de diversas capitales del mundo entre abril mayo junio y julio con tomas espectaculares de primer nivel ahora cuando yo convoqué algo que poco se entiende en el mundo y lo acepto yo convoqué de acuerdo a la constitución del país que me faculta como presidente convoqué a la elección de una asamblea nacional constituyente esa asamblea nacional constituyente fue electa por la votación directa secreta universal del pueblo de Venezuela esa asamblea nacional constituyente desde que fue electa ha repuesto la paz en el país y la asamblea constituyente seguramente muy pocos se han enterado porque estas noticias positivas de Venezuela no las difunden la asamblea nacional constituyente convocó para el 15 de octubre próximo 15 de octubre a la elección de gobernadores y gobernadoras de todas las regiones del país Venezuela tiene 23 estados con gobernadores electos el 15 de octubre vamos a elecciones todos los partidos políticos se inscribieron todos más de 200 partidos políticos todos la derecha que estaba en las calles en la mesa de diálogo yo las convencí y hicieron un acuerdo conmigo y están en el proceso de elección el pueblo va a elegir a sus gobernadores te digo esta es la elección número 22 22 2-2 en 18 años que hacemos en Venezuela récord mundial creo que no debe haber un país en el mundo que haya hecho 22 elecciones nosotros en las 21 elecciones anteriores hemos ganado 19 nuestras fuerzas políticas y puedes anotarlo esta elección que es la número 22 va a ser la victoria número 20 que vamos a obtener hay una mesa de diálogo instalada con los buenos oficios del presidente de la república dominicana con el apoyo del expresidente de España Rodríguez Zapatero me informaba el coordinador Jorge Rodríguez de la mesa de diálogo que eso va bien pudiéramos decir estamos un 95% de tener un primer acuerdo con la oposición va muy bien y te puedo decir porque es el interés más grande que yo tengo que la mesa de diálogo permita reponer los niveles de entendimiento de tolerancia política con la derecha extremista que no se vaya más nunca a la violencia el próximo año hay dos elecciones pendientes la elección 23 y la elección 24 de la dictadura que yo encabezo es una dictadura extraña que hace elecciones que tiene libertad de prensa etcétera etcétera mi dictadura va a convocar la elección 23 y 24 la número 23 será la elección de los 335 alcaldes del país y la elección número 24 será la elección presidencial como corresponde por la constitución así que por eso te digo en los meses y años que están por venir Venezuela elevada una elección al mundo una elección de dignidad de democracia de libertad y toda esta campaña que se ha hecho para tratar de ponerle la mano a nuestro país bueno una vez más quedará en el aire Venezuela tiene un solo destino te lo repito nuestro destino es la paz la soberanía la felicidad la construcción de nuestro propio modelo aplausos Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y te digo, nos vamos llenos de energía de este foro. Gracias. ¡Espansiva!